Mchoara, mambo viti. Nadie ni maranga, cuanta cuña chuara. Una ocho, un cozingo, humo. Un coño, un cozingo. Una ocho, un cozingo, humo. Cuando cinco se oengue, ¿sí, dí? Mchoara, un bella só si fae. Un bella si ya si fae a mchoara. Lakini kabela tukiangusha hii, ¿sí, dí? Naomba mikono miwe lijiwa lafu. Tukiangusha ingoma saizi, mamia ki play. Tunaruka, ¿sí, dí? Tunaruka, ¿sí, dí? Au mechoka. Au mechoka. Upande uleto, mechoka. Mechoka. Au ni hondoke. Basi, tunaruka, ¿sí, dí? Mchoara, ¿eh? Mina, ako eti hapa na mguanda, akuna vaibu. Kwa hiyo ni shuki. Unataka nige uku? Unataka nige uku? Siliu. Nanyimu nataka nige uku? Nanyimu nataka nige uku? Mki subiri tuwane kwa mba. Kama vaibu la nyimbo hili, tanirivisha labda ntashuka pwala. Labda ntashuka pwala. Siliu. Minisha sema, mtuara, umbea, siostify. Mboha. Jiji mame, chapa njini. Mtuara ni mboge, kwa nini kasha nogeo. Mbuwa. Utamu wa soarini tamu kwa hea. Mtuara da, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!